Estamos de vuelta para informarle a usted todo lo que sucede en nuestro país y en el mundo y vamos a hablar de la baja de temperaturas a nivel nacional. De hecho, Andrea, veíamos esta mañana que amanecía el Valle de la Ciudad de Guatemala a 8 grados centígrados, mientras que en el área de Ixiguán a 1 grado centígrado. Temperaturas de fin de año, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es así como se caracteriza también estas fiestas de fin de año. Suelen bajar las temperaturas, pero también usted las tiene que tomar muy en cuenta y tener mucho cuidado con los adultos mayores y también con los niños. Vamos a trasladarnos en estos momentos hacia el área de pronósticos del INSIBUME. Ahí se encuentra Rosemary Ávila, quien nos tiene más información con respecto al clima. Muy buenos días. Buenos días y efectivamente les informábamos en cuanto a las condiciones climáticas que se registran este día. Sin embargo, hoy nos encontramos con los expertos en este tema para que nos amplíen más información y nos den detalles de cómo es que se van a mantener estas condiciones en los próximos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Podrías comentarnos un poco sobre esta información? Claro que sí. Nosotros esperamos de que el día de hoy y mañana tengamos un ambiente ya bastante despejado. En horas de la tarde tendríamos un ambiente cálido y soleado. Y en horas de la noche y madrugada seguimos teniendo temperaturas bastante bajas debido a la disminución en la humedad y a la disminución en la velocidad del viento. Estas dos condiciones favorecen a que el sistema de alta presión ya esté sobre el país y favorezca a que tengamos estos despejados y temperaturas bastante bajas al amanecer, principalmente en el occidente donde amanecemos entre los 2 a 4 grados Celsius, pudiendo ser incluso más bajo en algunos sectores más altos del país. Esperamos que el día de mañana podamos amanecer incluso a los 0 grados Celsius en algunos sectores del occidente. Recomendamos siempre a la población que se mantengan abrigados en horas de la noche y madrugada. Asimismo, también recomendamos que se mantengan informados del ente oficial que es Sinsibumba respecto a cualquier actualización en las condiciones del tiempo, debido a que durante los siguientes días, principalmente el día sábado, ya tendremos nuevamente otro frente frío, el cual favorecería el incremento de nublados y lluvias del norte al centro del país. Y el sistema de alta presión nuevamente es bastante fuerte, por lo que generaría velocidades de viento aceleradas entre el día sábado, en horas de la noche y madrugada del domingo y a lo largo del domingo y lunes. Ya, en este caso, digamos, tomando en cuenta este frente frío, ¿podrían registrarse lluvias o qué tan fuertes? Sí, este frente frío nuevo que viene favoreciendo al incremento de lluvias y nublados serían bastante fuertes en el área del Caribe y a lo largo de la frente de Salder Norte. Así mismo, en el área de Petén también tenemos lluvias copiosas en la mayor parte del periodo del día sábado y domingo. Esperamos de que las condiciones de viento fuerte por el sistema de alta presión empiecen aproximadamente la tarde y noche del sábado en adelante, teniendo el máximo de velocidad entre el domingo y lunes, cercano a los 40, incluso 50 kilómetros por hora. Bueno, muchas gracias. Pues entonces es parte de la información que tenemos para darle a conocer y para que usted también lo tome en cuenta y así tome también las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Así que yo con esto regreso al set principal. Rosmery, muchas gracias por este reporte, por darnos a conocer lo que está sucediendo y como dicen las autoridades, el descenso de las temperaturas es el reflejo de otro frente frío que ingresará en las próximas horas al territorio nacional. Así que, señores, el frío no se va, el frío continúa. Siempre, como le mencionábamos y le hemos repetido hasta el cansancio, abrigarse muy bien.